Muy buenos días compañeros concejales, espero hayan tenido un buen fin de semana. Buenos días secretaria, buenos días Alejandra, Lucio Vaquero, bienvenido al recinto. Buenos días, buenos días a todos los de la barra, muchas gracias por venir. Vamos a dar inicio a la sesión citada para el día de hoy, lunes 6 de agosto del 2018. Hacemos el llamado a lista para la constatación del coro. Muy buenos días para los concejales, buenos días para el señor Lucio Vaquero que nos acompaña el día de hoy y la comunidad. Bienvenidos al recinto del consejo municipal. Concejal Álvarez Reyes Leonor. Gracias, muy buenos días aquí para el caballero, el señor Lucio Vaquero que nos acompaña, a la comunidad que nos está acompañando. Compañero, buenos días, presente secretaria. Concejal Arisa Garavito Oscar. Muy buenos días para todos, presente secretaria. Concejal Calvo Suárez Carlos Andrés. Presente. Concejal Camacho Soto Jason Alexander. Buenos días para todos, presente secretaria. Concejal Correa Caicedo Ana Durdé. Sí, muy buenos días, secretaria, presente. Buenos días a las personas que se encuentran en el recinto del consejo. Bienvenido el doctor Lucio, bienvenido a esta sesión. Gracias de verdad por acompañarnos. Dale gracias a Dios nuestro señor por este gran día. Gracias. Concejal Cubillos Caicedo Jesús Alberto. Buenos días compañeros, buenos días señor Lucio Vaquero, buenos días a las señoras que nos acompañan. Presente señora secretaria. Concejal Franco Navarrete Nancy, ausente. Concejal Romero Rueda Andrés. Presente secretaria. Concejal Saez Linares Eulalia. Buenos días para usted secretaria, para cada uno de mis compañeros, para Alejandra, don Lucio, bienvenido doctor, a la comunidad que nos acompaña presente. Este es el llamado a lista de constatación de coro, señores concejales. Gracias secretaria, con este llamado a lista contamos con la presencia de ocho concejales y tenemos coro para la sesión del día de hoy. Tercero, aprobación de las actas, acta número 048 del 1 de agosto del 2018, acta número 049 del 2 de agosto del 2018. Cuarto, temas, socialización horario sesiones mes de agosto en plenaria. B, información de postulación de méritos cívicos y comunal, según acuerdo 009 de agosto del 2009. Quinto, lectura de comunicaciones, sexto proposiciones y asuntos varios. Este es el orden del día, concejales. Lo pongo a consideración. ¿Aprueban, señoras concejales, el orden del día? Aprobado. Tercero, aprobación de las actas, acta número 048 del 1 de agosto del 2019. Concejales, estas actas han llegado al correo de cada uno de ustedes. Si alguien tiene algo para modificar, lo puede hacer en este instante o si no la pongo a consideración. Sí, señoras concejales, acta número 049 del 2 de agosto del 2018. Aprobada. Aprobada. Acta número 049 del 2 de agosto del 2018. Aprobada, señores concejales, el orden del acta 049 del 2 de agosto del 2018. ¿Concejales, aprobada? Aprobada. Cuarto, temas. Socialización de horarios del mes de agosto. En reuniones pasadas con el presidente se había tenido en cuenta, pues, la programación de tres horarios, bien sea a las 8 de la mañana, 9 de la mañana o 3 de la tarde, para las sesiones de este mes. Bueno, concejales, la idea de esto es que todos estemos, asistamos a las sesiones, de que pongamos un horario que nos sirva a todos, no solamente, pues, aquí se benefician unos con el horario, otros no. Entonces, la idea es socializarlo. Ahí hay tres horarios que la secretaria los acabó de nombrar, pues, escogemos cuáles nos sirven para que… Ah, son dos. Dos horarios que se acojan acá. ¿Qué horarios dijo? Ocho, nueve de la mañana y tres de la tarde. Presidente, perdón. Siga, Oscar. O sea, ¿vamos a socializarlo o vamos a, mediante proposición, aprobar el horario que hay que hacer? La idea es, bueno, lo estamos socializando y la idea es aprobarlo entre todos, o sea, que estemos de acuerdo, ¿sí? Ok. Y, sí, lo podemos hacer así. Me interesa. Yo, ya que ya tengo la palabra, yo diría que, pues, a mí me… o sea, diría que lo más sano y lo más conviviente sería tipo 8 de la mañana. Pensaría, no sé. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacerlo bajo proposición, ¿listo? Si se puede a las siete, mucho mejor. Concejal, los horarios están ocho, nueve y tres. Trece. Sí. Sí. Si se puede a las siete, mucho mejor. Concejal, ponga en serio. Bueno, entonces, vamos a llamar. Hagámoslo bajo proposición. Listo. Y llamo concejal por concejal. Ok. Y dice el horario que… Eso. Sí, señor, hagámoslo para que… Sí, claro. Me queda oficial ya. Bueno, entonces, hago un llamado a la concejal Álvarez Reyes Leonor para que diga el horario que le conviene. A mí me sirve el horario de las ocho de la mañana. Claro que se puede a las cinco mejor. Ocho AM. Pongámosle orden a esto, por favor. El concejal Óscar Aliza Garavito. Ocho AM, presidente. Ocho AM. El concejal Calvo Suárez Carlos, también ocho AM. Concejal Camacho Soto, Jason Alexander. Pues, concejal, ya que no se puede a las siete, entonces, a las ocho de la mañana. No, verdad, concejal. O sea… No, estoy en serio. No, 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 porque es que estamos en una sesión delante de la gente. No, pues, póngalo a las siete. Usted puede, entonces, diga que a las siete. Listo, a las siete de la mañana. Concejal Correa, Caicedo, Ana Durdey. Gracias, presidente. Pues, estoy de acuerdo, el horario de las ocho de la mañana. Gracias. Ocho AM. Concejal Cubillos, Caicedo, Jesús Alberto. Muy buenos días, sí, de acuerdo con la concejal Durdey, ocho de la mañana. Ocho AM. Concejal Franco no está. Concejal Romero Rueda Andrés. Presidente, horario de ocho AM. Ocho AM. La concejal Eulalia Sáenz. Presidente, ocho AM. Listo, ocho AM también. Esta proposición queda… Ay, perdí el concejal, Jason. Esta proposición queda con siete votos a las ocho de la mañana y un voto a las siete de la mañana, o sea que queda… y uno ausente, señora. Entonces, las sesiones quedan a las ocho de la mañana, de ahora en adelante, en este mes de agosto. Perdón, presidente, otra progerencia. También sería importante, de pronto, también organizar un programa de qué día vamos a reunirnos para, así también uno también puede estar como programado. O sea, de pronto, no de pronto ya en el momento, pero sí que ustedes entraron con la secretaria y hicieron un programa para que pasara uno, si nos vamos a reunir lunes, miércoles, jueves o todos los días o cuándo. O sea, hacer un programa en base a las sesiones que llevamos, ¿sí? O sea, más o menos. Sí, concejal, esa es la idea. Ya tenemos algunas sesiones ahí, faltan otras, pues si ustedes también nos ayudan con eso, pues mucho mejor. La idea es socializarlo. Por eso, organizar el programa, perdón, presidente. Ya le decimos algunas que quedan y uno las seguidas, pues las siguientes. No, pues, perdón, sería, orgánicenlo y nos lo presentan en la próxima sesión, nos dicen, vea, el programa quedaría así. Ya tenemos una para esta semana, concejal, se las vamos a socializar. Ok, listo. Ya tenemos el cronograma de invitaciones, nos faltaba era escoger el horario, entonces en horas de la tarde ya los envío a los correos de cada uno. Ok. Para que lo verifiquen, era solamente el horario para tener disponibilidad de que ustedes puedan asistir, pero ya lo tenemos. Mire, colabóreme ahí con las sesiones que tenemos de esta semana. Esta semana tenemos el martes, miércoles tenemos en Presaguas de Castilla a las nueve de la mañana, pues no habíamos socializado, pero ya se hizo invitación, el horario quedó a las nueve. Secretaría de Educación, Cultura y Deporte quedó a las nueve de la mañana, que es el día jueves. Entonces, ya viene el viernes, Secretaría de Protección Social, que entraría a las ocho de la mañana. El trece tendríamos una clase de socialización con el representante del social de Ecopetrol, el martes con Secretaría de Obras Públicas, el jueves dieciséis con Colegio Henry Daniels, el veintiuno con la Secretaría de Hacienda, el miércoles con la ESEM Municipal, primero mi gente, y el viernes vendría Secretaría de Desarrollo Competitivo con el doctor Lucho. Entonces, ya la siguiente, ya decidieron el horario a las ocho, entonces cada una de esas queda a las ocho de la mañana. ¿Cuántas sesiones iríamos hasta ahí? Tendríamos doce. O sea, ¿cuántas hay programadas y cuántas hemos hecho? Tenemos programadas trece, de las cuales se han hecho cuatro a la fecha. Concejal, la idea es hacer unas dieciocho, diecinueve este mes, entonces, como ven, nos faltan más o menos unas seis. Entonces, si alguno quiere invitar a alguien, una secretaría o alguien que ustedes, alguna duda que tengan, pues entonces lo podemos hacer. ¿Listo? Pues yo creo que ya con este punto queda viniquitado, o sea, ya socializamos el horario, el tema de las sesiones también, y pues faltan unas. Nos pueden colaborar con eso, se lo agradecemos. Seguimos al siguiente punto. B. Información de postulación mérito cívico y comunal según acuerdo 009 de agosto del 2009. Bueno, en este punto la idea es proponer las personas que queramos que le hagamos el reconocimiento cívico y comunal. Este reconocimiento lo hacemos en noviembre, pero la postulación sí lo hacemos ahorita. Entonces, la idea es poner nombres, pongamos nombres y ya demos la votación más adelante. En la elección, la postulación de los méritos cívicos y comunal, recuerden que hay que diligenciar un formulario, unos datos pues de la persona que vayan a postular y ustedes mismos hacen la elección como mesa directiva. Entonces, los formularios pues yo ya los imprimo y para que cada uno del que quiera postular, pues los postule y… ¿Cuándo haremos lo de la postulación? Quedaría todo ese tiempo y haríamos una para elección, una sesión para elección para la última semana del mes. Entonces, ya sacaríamos quiénes son los que quedan y en noviembre se haría la premiación o entrega de la placa y… Bueno, entonces, con el cuidado, la elección la haremos, puede ser el último día de las sesiones de este mes, pero la postulación sí toca hacerla antes. Entonces, ya le avisaremos en estos días en cuál sesión vamos a hacer la postulación, pero esta sesión era para informarles a ustedes de que tengamos pues los nombres. Acuérdense que… Perdón, presidente, o sea, pues yo no entendí la secretaría, o sea, sería más o menos a partir del día de hoy hasta más o menos una fecha para hacer postulaciones, o sea, pienso yo. Sí, señor. Pero hagámoslo ordenadamente en una sesión. No, no, pues no es como así, con eso se van llegando a la secretaría los nombres de los que… Bueno, listo, perfecto. No, porque ese día hacemos la… Ah, la elección, la elección. Sí, sí. ¿Es diligenciar los formatos, los formularios? Vamos a dar el reconocimiento a uno comunal y uno cívico. Pues dice que hasta dos, hasta, pero presupuesto pues estamos cortos. Listo. Quinto, lectura de comunicaciones, para el día de hoy no tenemos comunicaciones concejales. Proposiciones y asuntos varios. Sí, tiene la palabra el concejal Óscar Arisa y seguido la concejal Durdey Correa. Bueno, gracias presidente, nuevamente muy buenos días. Saludar aquí, agradecer y felicitarle a Lucio aquí por acompañarnos el día de hoy. Quería comentarles a compañeros concejales, de pronto, con Lucio tuvimos un llamado telefónico, me pidió el favor de pronto que… Si era posible que en la sesión del consejo, y más exactamente en la de hoy, para que de pronto él nos quiera comentar algo. Quiero de pronto hacer un recuento a los concejales que de pronto no lo conocen. Yo creo que la mayoría saben de qué familia estamos hablando, la familia Vaquero, una familia muy reconocida aquí en Castilla, uno de los fundadores. Fueron personas que, pues, aportaron también su granito de arena para cuando nuestro municipio estaba creciendo, mejor dicho, como se dice. Lucio, pues, también ha sido alcalde de La Macarena. Y muy reconocido aquí por Castilla-La Nueva. De verdad que, bienvenido Lucio aquí, y es un honor tenerlo aquí en nuestro consejo en el día de hoy. Entonces, no sé, presidente, si será conveniente de pronto la bendición que él nos vaya a hacer, que en el acta o lo hacemos por fuera de la reunión, no sé, ya sin decisión de usted. Entonces, de pronto era para que él nos ha pedido el favor de que de pronto le diéramos la oportunidad que él nos quiere comentar. Pide un favor y comentar algo, el tema de la familia de ellos. Listo, concejal, sí señor. Ahorita le damos la palabra y para que quede en el acta de una vez lo que el señor Lucio nos quiere decir. Entonces, tiene la palabra la concejal Durdey. Gracias, presidente. Para comentarles, a ver qué opinión damos referente a unas solicitudes que han tenido por parte de la comunidad, que hemos tenido por parte de la comunidad, para ver si citamos a Madigas nuevamente, porque hay temas muy importantes sobre este tema para… La comunidad está inquieta sobre unos temas que vienen presentando en el contador del gas. Y varios temas, de verdad, estoy interesada en que la comunidad haga presencia ese día en nuestro recinto. Y también el tema de Escotur. Es importante tener estos dos entes aquí en nuestro recinto para aclarar muchas cosas y muchos temas importantes. Presidente, pues usted me dirá si ponemos en consideración para citar a estas dos entidades en las sesiones de este mes. Claro que sí, pues a Madigas la podemos citar, de una vez la podemos agendar. El tema con Escotur, la secretaria nos puede dar una información. Con Escotur, estoy averiguando en la secretaria de la ingeniera Daisy Chivata, pues con el municipio ya finiquitado los contratos con ellos, o sea, monitoras y eso ya lo está manejando, es directamente la gobernación. Entonces, ¿qué sería verificar? Está un poquito complejo porque hay que empezar a revisar en plataforma quiénes son los dueños de la interventoría, quiénes son los dueños del contrato para poderlos invitar aquí al recinto del consejo. Aunque son dineros públicos los que se están manejando, hay que tener un poco de delicadeza en la invitación para que ellos vengan y no salgan con excusas, es que no me dijeron. Entonces, es complejo un poco eso de… Me toca revisar bien la página del SECOP, quién tiene esos contratos. Listo, pero pues hagamos la gestión y miramos cómo lo podemos invitar. La idea es invitarlos a que nos cuenten qué está pasando con estas monitoras y bueno, y también si se puede a la interventoría de una vez. Bueno, listo, concejal, muchísimas gracias. ¿Algún otro concejal tiene alguna proposición o algún barrio? Yo, concejal. Dale, concejal Andrés. Buenos días a todos los concejales y a los presentes. En el tema que menciona Milena, es importante, porque estuvimos revisando el tema del reglamento interno del consejo y de la ley 136 y la 1551, que es la que reglamenta todo el régimen municipal, en el tema de que digamos hay una confusión en que estos contratistas y estas interventorías y esas supervisiones, como no están a cargo directamente del municipio, sino del ente territorial de la gobernación, entonces se puede llegar a pensar de que no se pueden citar, sino simplemente es invitar. Entonces hay que hacer claridad que digamos que sí los podemos invitar, pero que digamos también nosotros tenemos que cumplir con unos requisitos que establece digamos la ley 136, en la que se deben establecer digamos como unos procedimientos que son por lo menos, deben de haber unas denuncias o deben de haber unas quejas por parte de los concejales establecidas, digamos sobre los inconvenientes o las problemáticas que está teniendo o las inconsistencias del contrato. Debe asumirlas una comisión y esa comisión debe ser la que cite al contratista y se debe catalogar de interés público, para poder formalizar la invitación hacia ellos, pues porque como no son contratistas directos, entonces se toma como interés público, teniendo en cuenta que el servicio de transporte es de interés público y es social, que nos afecta a todos directamente. Entonces como para tener el contexto, pues porque digamos usted sabe que todo ese tipo de empresas, como no son directamente con la alcaldía, entonces tratan de salirse por la tangente y por las ramas diciendo no, es que ustedes no son órganos competentes, nosotros no debemos que rendirles sino a la asamblea del meta. Entonces es como establecer que la ley sí nos faculta, pero también nos dice el procedimiento que tenemos que tener para poder apretarlos y poder obligarlos a venir. Entonces ya haciendo nosotros eso, la norma establece que es obligación del contratista a venir cuando la comisión lo cite directamente. Entonces tiene que quedar la citación no a nombre del consejo, sino de la comisión directamente que lo va a citar y diciendo de una vez lo que queremos o lo que pretendemos con la citación. Entonces eso era. Muchas gracias, concejales. Sí, presidente, podemos hacer una comisión accidental o podemos achacárselo a una, perdón la expresión tan coloquial, pero o que una comisión permanente que sea el resorte de transporte o que tenga que ver con este tema asuma el liderazgo de esa citación. Concejal, yo le pediría el favor que de pronto se acerque una de las tantas de la comunidad, personas de la comunidad que le han dado a su merced, pues le han hecho como la requisición o la petición de que por favor nos radique eso por escrito para tenerlo como soporte nosotros y anexáselo de una vez al oficio que vamos a radicar. Me parece que es más justificable así. Sí, hagamos una cosa. Armemos la comisión accidental en la siguiente sesión, con pruebas y todo y listo, ya que no nos tengamos como errores ni equivocaciones y hacemos el procedimiento bien. Gracias, concejal Andrés, por ese aporte, usted siempre muy atento en lo que tiene que ver con la ley. Tiene la palabra la concejal… Gracias, presidente. Presidente, lo que yo le voy a decir es algo muy sencillo. Resulta que el Colegio de San Lorenzo va a realizar una actividad como un bingo. Entonces, estoy contando con mis compañeros, a ver, y contando con el apoyo de ustedes para algunos obsequios que se necesitan para cuando se haga el bingo. Eso no se va a hacer este mes, es el otro, pero ustedes saben que el otro mes, pues nosotros ya no estamos sesionando. Entonces, les agradezco mucho la invitación a que nos acompañen y también con algo, que nos puedan apoyar, unos detallitos o algo. Bueno, muchas gracias. Listo, concejal, gracias. ¿Algún otro concejal tiene alguna proposición, algún barrio? Bueno, entonces ya le vamos a dar la palabra al señor Lucio Vaquero. Muy buenos días nuevamente, honorables concejales de mi querido municipio. Digo mi querido municipio porque los que me conocen ya saben que me nací, me críe en este pueblo, 34 años residiendo acá. El día de hoy he querido venir acá al Consejo Municipal a darles, para los que no conocieron a mi papá una información o a la familia Vaquero una información y a su vez les tengo una solicitud que ruego muy encarecidamente me escuchen para que a ver cómo me pueden colaborar. Mi papá, la familia Vaquero llegó más exactamente en el año de 1959, aquí al municipio de Castilla de la Nueva. No se me olvida ese año porque nací yo en Acacias, obviamente en esa época se nacían Acacias y se venían para Castilla. Entonces yo llegué acá de qué, de tres, cuatro meses de nacido. Por eso no se me olvida ese año en que llegamos al municipio de Castilla de la Nueva. Reconocido líder, porque todos los que escuchan el nombre de Lucio Vaquero, que son, como decirle con el respeto a todos, viejos de estar en Castilla, conocieron toda esa trayectoria de mi difunto padre. Alcalde de Castilla, cuando en esa época Dedo, en tres oportunidades, digo Dedo porque era Dedo cuando los políticos nombraban alcaldes. Elección popular a partir de 1988, ustedes saben. Mi papá fue un gran dirigente, tanto comunitario como político. Fue, en esa época la Junta de Acción Comunal únicamente se decía la Junta de Acción Comunal de Castilla de la Nueva. No era del barrio Lachet, ni del barrio Esto, ni del barrio Todo. Mi papá tuvo la oportunidad de ser consecutivamente 23 años presidente de la Junta de Acción Comunal del municipio de Castilla de la Nueva. Tuvo la oportunidad de ser 20 años concejal del municipio de Castilla de la Nueva. En base a toda esa trayectoria política, pues aportó, en esa época, si había que ir a pedir una maquinaria para el arreglo de las vías, de las trochas, las vías terciarias que llamamos hoy en día, les tocaba sacar de su propio bolsillo para ir a la gobernación, a Villavicencio, a hacer la gestión. Una obra en sí que quedó, pues en esa época fue muy buena, y todos ustedes la conocen, es la Alcaldía Antigua. Esa Alcaldía Antigua la construyó mi difunto padre, junto también con un líder, que lo voy a hacer ahorita en este momento, no sé si ustedes lo conozcan, que fue José Rafael Mancilla, de Carlos Mancilla. Él era el personero de la época y fue personero mucho tiempo también. Mi papá alcalde y el personero, y ellos dos viejos, la fueron muy bien y trabajaban muy bien por la comunidad. Esa es una trayectoria política, de comunidad, de todo, y por eso en Castilla de la Nueva lo recuerdan muy bien, por el legado que dejó. Una persona muy buena gente, tenía un supermercado, allá le fiaba mercado a todo el mundo, allá le daba cosas a todo el mundo, al que necesitaba. Bueno, hago este recuento para los que no lo conocieron, y para, pues alguien lo conoció, pero de pronto no tiene tanta información con respecto a esta situación. ¿Por qué el tema de la trayectoria de la familia Vaquera en Castilla de la Nueva? Nosotros en Castilla de la Nueva, políticamente no hemos sido nada, a pesar de que la trayectoria, como ustedes la están viendo, únicamente mi papá en su época. Los hijos, nada de nada. Una vez me lancé al consejo de mucho tiempo, y partí por 18 votos. Obviamente en esa época, yo lo dije, me gusta que en esa época todavía era la boletica. Claro, mi papá tenía un legado, ni el perraco, me perdonan la expresión, yo comencé a andar en las veredas, claro, Lucio Vaquero, pues cuando yo decía que me llamaba Lucio Vaquero, ya sabían que estaba hablando el hijo de Lucio Vaquero. Y comencé por las veredas, y dele, y dele, y dele, la berraquera. Como decía, un adagio popular, la berraquera de la putería. Yo sentía el apoyo, sentí todo el apoyo para ser concejal de Castilla de la Nueva, pero no tuve los recursos para el día de elecciones mandar las camionetas a traer a la gente. Y si ustedes se acuerdan, en esa época, los políticos mandaban las camionetas, y en la camioneta le entregaban a usted la boletica, por quién iba a votar. Si es así o no, señor Cuyos. Entonces, ¿qué sucede? Pues desafortunadamente yo no tuve esa plata, esperar únicamente la buena voluntad de la gente. Y como llegaban las camionetas, y eso era de si eran de los míos, a lado y a lado, fila de honor, para que no se salieran de ahí y nadie le pudiera cambiar la boleta. Entonces, las boletas que yo pude repartir, las repartí, me hicieron falta 18 votos para eso. Hubo una anécdota, ya que se me presenta la oportunidad, la primera vez que vengo al Consejo Municipal a hablar, se me presenta la oportunidad, una anécdota que voy a recordar toda la vida. No sé si ustedes conocieron a la señora Fanny Acosta, de la Sabana del Rosario, la mujer del vaquero ese, del caballista. Entonces, esa señora, claro, la trajeron en la camioneta y todo, y ella ya había hablado conmigo y todo, entonces se bajó de la camioneta, me acuerdo que estaba, aquí salen nombres, estaba Ebelio, estaba Felipe, estaba eso, ahí esperando de que no se fuera ahí para ningún lado. La señora se bajó y ella no había recibido la boleta, y Ebelio se fue a decirle, vea la boleta Fanny, oíganlo bien, que verdad que era, y esa anécdota no se me olvida nunca. Le dijo Fanny a Ebelio Castillo, le dijo, Fanny, le dijo a don Ebelio, a mí me da mucha pena, pero don Lucio fue a la finca, y yo me comprometí con él, y yo le voy a pedir la boleta a él, porque yo voy a votar al Consejo es por él. Que verdad que era que toda la gente hubiera sido así, pero no fue así. Entonces, no hubo oportunidad de llegar al Consejo, después, ya se desistió de la situación, después no fuimos para Villavicencio, o sea, políticamente en Castilla, nosotros no hemos estado, aparte de mi papá, nada, de los hijos, nada, a pesar de que hemos sido, ustedes saben que José Lín fue concejal dos veces en Villavicencio, Omar fue concejal de Puerto Gaitán, yo fui alcalde de La Macarena, pero aquí en Castilla nada. Bueno, eso es una anécdota, ¿no? Sin embargo, entonces, la situación es que la familia vaquero, no es que reclame nada de Castilla, fue un, para mí fue grato, y es grato saber que a uno lo recuerdan bien, aquí en Castilla, pero en este momento tenemos una situación, la familia vaquero es Estratos para que ustedes lo conozcan, toda la vida ha sido Estratos, cuando hablo yo de Estratos, ustedes más o menos entienden todo el, qué les quiero decir, somos gente normalita, gente con una casita, de pronto un carrito normalito, nos rebuscamos, y eso, nos sostenemos. En este momento se nos presenta una situación, señores concejales, y obviamente por eso fue que vine, a eso fue que vine, a pedirle a ustedes una colaboración muy especial, que ustedes se pongan la mano en el considero y piense, como dice la agio popular, ¿por qué? Porque es que tenemos a un hermano, Pedro Daniel Vaquero, con 63 años, él tuvo tres hijas, una hija se le murió de cáncer, las otras dos hijas son personas también Estratos, para que ustedes me entiendan, es además bueno, ¿por qué la voy? entonces, ellas no pueden hacer nada por el papá, él está enfermo, pues enfermo, enfermo no, pero está enfermo, él ya camina muy lento, él ya, hemos dicho, hay que ayudarlo para todo, entonces, ¿qué pasa? Ninguno de los hermanos, estamos en condiciones, de asumir gastos, para de pronto, decirlo, vamos a llevar a un hogar geriátrico, en tal parte, y pagar, la familia Vaquero, nunca, nunca ha solicitado nada, de la alcaldía municipal, ni, 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 ni nada del gobierno municipal, hablándolo, entonces, dada la oportunidad, señores concejales, yo creo que, eh, me conocen la mayoría, no sé, de Camacho, de pronto no me acuerdo mucho, porque está muy joven, pero, pero de pronto usted, oído hablar de Lucio Vaquero, es que, es que, aquí en el municipio, tengo conocimiento que hay, un hogar geriátrico, donde, le dan cupo, a personas, de la tercera edad, para que estén ahí, y tengan sus atenciones, directamente, y que haya alguien, que realmente esté pendiente, de él. En este momento, voy a decir toda la historia, mi mamá, mi mamá, asumió la pensión de mi papá, mi papá, fue pensionado, aún la tiene, son 800 mil pesitos, para que ustedes lo sepan, en este momento, mi mamá, es la que le está pagando, la pieza a mi hermano, de esos 800 mil pesitos, que le llegan, aparte de la pieza, mi hermana Eugenia, es la que le da la comida, no hay una situación económica, solvente, de parte de ninguno, de nosotros, para, decir, vamos a pagar, ya estoy marihuana, millón trescientos, millón quinientos, en un hogar geriátrico, en Villavicencio. Entonces, la petición de hoy en día, honorables concejales, con el respeto, que ustedes se merecen, con la buena voluntad, que espero que tomen esta petición, es que me colaboren, ante el alcalde, para que, me le den un cupo, a mi hermano, en el hogar geriátrico. Yo quiero, que realmente, por eso hice, hice la voluntad de venir hoy, que realmente ustedes concejales, mi amigo Gato, perdón, que, allá, Romerito, no me acuerdo de él, pero, la mamá, Rubialita, que yo la tenga en su santa gloria, muy amiga, entonces, que los romeros, aquí el concejal Cubillo, esos quitaran, y dice, pues, ¿qué más? Entonces, Eulalia, también me conoce, ya tiempos, entonces, Leito también, pero Leito, creo que hasta hoy, nos conocimos, o sea, así como nos tratamos. Y, y me parece, me parece, honorables, consejales, lo que, propuso ahorita, o dijo el presidente, de que pronto, esta intervención, fuera llevada al acta, para qué, para que de pronto, en base, en una unión de todos ustedes, que sé que eso va a pesar, ante el alcalde municipal, y ante la gestora ya social, que maneja eso, yo sé que eso va a pesar, para que de pronto, le den el cupo a mi hermano. La verdad, eso sí se los agradezco, hoy, mañana y siempre, de corazón, de que me ayuden con ese cupo, yo ya hablé con el alcalde, yo, se les pasó, se le pasó una solicitud, al señor alcalde, se le habló, habló con el señor personero, con López Galvis, y, y con otras personas, que tienen cierta influencia, sobre la alcaldía, pero, por eso, me tomé el atrevimiento de venir, porque, desafortunadamente, esto ya hace más de dos meses, y no ha pasado, absolutamente nada, entonces, concejales, les agradezco, inmensamente, esta oportunidad que me dieron de hablarles, esa es la petición, un cupo para mi hermano, Pedro Daniel Vaquero Mateus, a ustedes, que me Dios los bendiga, y les dé muchas, bondades, muchas bendiciones, y que Dios los bendiga, y Dios me bendiga, muchas gracias. Gracias por esas bendiciones, señor Lucio Vaquero, de nuevo, muchas gracias, por venir, a Castilla, y por venir aquí, al Consejo Municipal, esto siempre está, de puertas abiertas, para todo el mundo, y más para personas, como ustedes, que, pusieron un granito de arena, para el desarrollo, de, de este municipio, lo digo por, por su señor padre, pues en esto, de los cupos, del, del hogar geriátrico, son unos cupos limitados, aquí en Castilla, o sea, no se puede meter uno, de más, porque pues, eso no, eso no se podría, pero en el momento, que quede, un cupo, pues, ya sería como, pues hablar con las personas, competentes, para que, para que ese cupo, se lo dieran a su hermano, pero sería en el momento, de que quede, esa vacante, haremos, haremos la gestión, Lucio, si quiero que quede, pues el nombre de su hermano, bueno ahí ya quedó en el acta, pero si quiere ahorita, lo dejan, algún papelito, y pues ya miraremos, entre todos los concejales, y haremos la gestión, sobre eso, si yo ya conozco, ese, ese radicado, listo, se me olvidó, únicamente una cosa, pero Daniel Vaquero, Mateus, fue alcalde, del municipio, de Castilla, a la nueva, a dedo, pero fue alcalde también, entonces, entonces, no mucho tiempo, pero fue alcalde del municipio, eso es importante, no, de pronto resaltarlo, porque, de pronto, no es que tenga, la obligación, pero, pero hay que tenerlo en cuenta, muchas gracias. Bueno, gracias, y ya, pues, no sé cómo están los cupos, en este momento, quiero ahorita, hago una llamada, después de la sesión, y hablamos con la, encargada de esto, que es la jefe, Flor María, y nos, y nos, ella nos asesora más sobre eso, la palabra, la concejal, León. Gracias, presidente, en cuanto al tema, aquí, del doctor Lucio, yo sé que en el hogar geriátrico, hay cupos, hay una limitante, hasta 21 abuelitos, ¿no? Hay una lista de personas, que no han podido ingresar, porque no hay el espacio, pero aquí con el señor, ahí sí, como se dice, no hay peor diligencia, que la que no se hace, sería ponerlo en conocimiento, de nuestro alcalde, a ver, en gratitud y reconocimiento, a la gran labor, y al gran, al gran reconocimiento, que han tenido, la familia, aquí en el municipio, se podría hablar, con el alcalde, sobre el tema, oye, a eso. Don Lucio, pues la verdad que, muchísimas gracias, por darnos a conocer, ese tema, tan importante, lo que, ha trabajado la familia, de usted por el municipio, pues cosa que de pronto, no lo conocía, y es muy bueno, saber toda la historia, del municipio, eso pues, es muy importante, y pues a la vez, también decirle, que, que cuenta con nuestro apoyo, y si lo que quería saber, es que su merced, nos comenta, que ya habló con el señor alcalde, el señor alcalde, que le, que le dijo en el momento, ah bueno, entonces eso ya, hay un avance grandísimo, porque si el señor alcalde, está con la disponibilidad, de colaborarle, entonces nosotros, vamos también, seguir trabajando, con ese tema, trabajándole a ese tema, y pues ya, aquí el compañero, está llamando, para, para saber, si se puede, real, la palabra, el consejero Oscar, gracias presidenta, eh, si, pues yo, ya Lucio, dejó el mensaje, y él ya tiene la oportunidad, con el alcalde, de pronto es, encargarle a, en cabeza del presidente, o usted, si el presidente, de, de recordar al alcalde, y manifestarle, la solicitud, que él nos hizo aquí, en el consejo, en el recinto en pleno, y es, gestionar, gestionar, a ver si el alcalde, pues, de voluntad, de pronto, nos colabora con ese tema, más sin embargo, eh, ya creo que el presidente, está, está hablando con la jefe, Rosa María, que es la que encargaba de este tema, Flor María, perdón, esto, y ella también va a estar citada, aquí en el consejo, y aquí a que, la citemos, de pronto, ya, ya se ha hecho, se haya hecho alguna gestión, o de pronto, ya, hayamos logrado algo, más sin embargo, pues aquí en el consejo, también le, le podemos recordar, la petición que usted nos hizo acá, en el consejo en pleno, para que ella, de pronto, le ponga más interés, y tenga en cuenta eso, tenga en cuenta, si apenas está la oportunidad, de pronto, que nos diga, si le vamos a colaborar, entonces, de una, esa es la información, pues. No habiendo más proposiciones, y varios, entonces, cerramos la sesión del día de hoy, y citamos para el día miércoles, ocho de la mañana, que tengan un, día bendecido, para cada uno de ustedes.